El día 14 de septiembre se conmemoró el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. Con motivo de esta fecha, desde la Coordinación de Promoción de la Asistencia Integral de la Mujer y por ello de la Dirección, hemos comenzado una campaña que comenzó el día lunes, de alguna manera sensibilizando a los distintos medios de comunicación en cuanto a la comunicación y la responsabilidad que tienen los medios en cuanto a cuál es la posición y cuál es la imagen que transmiten los distintos medios de comunicación, los distintos sistemas de comunicación que tenemos a la mujer. Así que comenzamos comprometiendo sobre todo a los distintos medios locales que por medio de esta campaña podamos cambiar esta mirada y esta perspectiva también dentro de los medios de comunicación. Vamos a terminar y culminar toda esta campaña durante toda la semana, el viernes, por medio de un webinar donde vamos a hacer una introducción a todos los medios locales, con lo cual invitamos a todos los medios que este webinar va a estar a cargo de la doctora Carolina Guerrero, que es la Coordinadora del Área de Promoción de la Asistencia Integral de la Mujer y de quien le habla, que vamos a estar las dos dando una charla introductoria a los distintos medios locales. Gracias. 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 Gracias.